Canelo Álvarez revela que Terence Crawford no figura como su próximo rival, el cotizado boxeador estadounidense, no está en los planes del monarca mexicano para el 2024. Desde que Canelo Álvarez derrotara el pasado mes de septiembre a Hermel Charlo, mucho se ha especulado sobre el próximo rival del boxeador mexicano. Sin embargo, el 2023 está por terminar y el contrincante aún no se ha oficializado. Varios nombres se han rumorado o asociado al púgil oriundo de Guadalajara, entre los que figura por encima de todos el de David Redflag Benavides. Sin embargo, también han aparecido otras figuras del ring como Terence Crawford y Hermel Charlo. ¿Por qué Canelo Álvarez no peleará contra Crawford? Durante un evento en Guadalajara, el campeón azteca atendió a los medios de comunicación y descartó de entre sus posibles oponentes al estadounidense Crawford, monarca indiscutido, de peso welter y uno de los mejores libra por libra de la actualidad. No es una opción para mí. Él ahorita no está en mis planes, pero veremos. Uno nunca sabe en el boxeo si es una buena pelea para la gente, una pelea grande, donde se generen muchas cosas, pues claro. Cabe mencionar que para que este enfrentamiento hubiera podido darse, el de la Unión Americana habría tenido que subir de peso, pues Álvarez es el dominador en peso supermediano. Varias libras por encima de Crawford, quien por su parte había mencionado previamente que no tenía inconveniente en subir las tres categorías que lo separan. Canelo, sin prisa por definir su próxima pelea a pesar de la presión mediática, el Canelo dejó muy en claro que no tiene ninguna presión por definir al que será su siguiente rival para el próximo mes de mayo, pues en estos meses se ha dedicado más a otros aspectos de su vida personal. La he pasado haciendo otro tipo de cosas, mis negocios que tengo, viajando con mi mujer. Entonces ahorita la verdad no he platicado nada. Con estos antecedentes, el boxeador de 33 años de edad se reunirá este lunes con la gente de PBC, con quien tiene contrato firmado para llevar a cabo otros dos combates, para comenzar a delinear a los candidatos para la siguiente pelea y de esta forma arrancar con la respectiva preparación en los primeros meses de 2024.